Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi sección de hechizos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un hechizo que se requiere hacer en esta época, sobre todo para ayudarnos a tranquilizar las emociones. De repente tenemos emociones donde estamos demasiados exacerbados, demasiados cansados, aburridos. Entonces, ¿qué vamos a requerir? Vamos a requerir aceite de oliva o aceite de coco. Vamos a requerir de clavos de olor y vamos a requerir de canela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un frasco tipo de estos, un frasco puede ser con tapadera, gotero, lo que tú quieras hacer. Pero primero vamos a poner los aceites en baño maría, ¿sí? Sea o coco o aceite de oliva, lo que tú escojas, cualquiera de los dos. Vas a ponerlo a baño maría a que empiece a calentarse. Vas a poner los clavos de olor y vas a poner la canela a fuego muy, muy despacito, ¿sí? Déjalo que esté ahí macerándose con la temperatura, tanto la canela como el clavo de olor. Lo vas a dejar ahí más o menos a una buena temperatura. No tiene que hervir, aclaro, ¿sí? Tiene que ser tan, tan bajito, lo suficientemente bajo para que caliente, más no para que hierva y empiece a salpicar por todos lados, ¿sí? Tienes que dejarlo muy, muy bajito. Ya que tú creas que esté bien caliente, generalmente cuando está bien, bien caliente, alcanzas a ver que hace humo arriba del aceite. Entonces lo vas a apagar y vas a dejar ese aceite, ¿sí? Hasta que se enfríe. Vas a dejarlo ahí un buen momento que esté ya a temperatura cómoda y lo vas a embotellar, ¿sí? Lo vas a poner en una botella. Lo vas a dejar ahí con la canela y con el clavo dentro de la botella. Si quieres los primeros días la puedes hacer bastante en una botella más grande, oscura. Yo reciclo mucho las botellas. Tenemos botellas de aceite de oliva, tenemos botellas, muchas botellas que son color ámbar o verde. Las puedes reciclar, puedes utilizarlos para hacer todo este tipo de hechizos. Entonces, ya ahí lo dejas dentro de la botella. Cuando lo vayas ya a ocupar, entonces ya puedes colarlo. Yo generalmente lo dejo con todo adentro y así que se vaya quedando. Y en la temporada que lo voy requiriendo, bueno, pues ya lo voy usando. Recuerda, el aceite de oliva siempre va a quedar como más liso, más acuoso. El aceite de coco va a tener tendencia a congelarse según el nivel de temperatura. Pues cuando lo vayas a usar, lo puedes poner un poquito de baño María para que se pueda liquefar el aceite y lo puedes usar perfectamente. Le pones su etiqueta y lo guardas. Entonces, empieza a hacer tu botiquín de remedios caseros que son muy buenos para poder, en un momento dado, ayudarnos a tener calidad de vida. Otra cosa que puedes hacer con esto mismo es ponerle un poco de alcohol, ¿sí? Y en un frasco lo diluyes muy bien, en un frasco nuevo con un aspersor, le pones alcohol, lo mezclas muy bien y lo puedes rociar en algunos lugares donde ha habido alguna discusión, algún problema. Esto te va a servir para armonizar el espacio. Entonces, toma en cuenta que puedes hacer diferentes, desde una base, hacer diferentes cosas para poderlas utilizar en tu día a día. Y platícame cómo te fue, si te gustó. De repente el olor es un poquito fuerte porque el clavo de olor tiene un olor muy fuerte, pero el clavo de olor nos sirve para muchas, muchas, este, muchas situaciones que tengan que ver con la salud. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos pronto. Recuerden que no estoy ni en Colombia, ni en Veracruz, ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Laredo, ni nada. Gracias por ser parte de la solución. Gracias, este, por ayudarnos a mis amigos, mis compañeros y a mí, a evitar que nos sigan robando nuestra identidad en favor de personas, este, pues, malintencionadas. Y cualquier cosa, pero en una prueba de voz. Les aseguro que con muchísimo gusto les contestaremos. Muchas gracias. Hasta la próxima. A Sasha, a Namkara. Bye, bye.